Estamos aquí con un nuevo video La segunda parte de Resident Evil 2 Remake Estamos aquí Donde nos habíamos quedado Donde íbamos a ir por Claire Así que vamos por la chica Claire Vi que el video Si ha tenido El Resident tuvo visitas De las normales Las de siempre de mis videos Así que Por eso quise continuar con esta serie de Resident Bueno, de todos modos, aunque no lo hubiera hecho Pero es un secreto Así que no le digan a nadie Vamos a usar la llavecita Espero que ya sea la última vez que la utilices Y ya está Perfecto, ahora la puedo descartar Porque no me sirve Pero aquí ya no me acuerdo si tales zombies Así que Vamos a tratar de ir con mucho cuidado Ahorita que me acuerdo Ahorita que me acuerdo A ver, vamos a regresar Vamos a buscarlos más bien Uy, ay, ay Mejor hago esto Antes de ir con Claire Voy a hacer esto Y voy a Voy a, voy a, voy a Ir por una cosa Rapidito Todo lo de... Eso, ¿no? A ver Necesito esto Luego voy a hacer Luego voy a hacer La combinación Y luego Se la voy al tipo Gente, devuelvo tu manita Y tú me das Tu joyita, ¿va? A mí se me hace Un buen intercambio ¿Qué te parece? Un precio razonable Ahora vamos a Examinarla Ahí está Y ya tengo la joya Nice Vamos a ver si no me sale nada Yo me acuerdo que aquí me salió Uno de esos bichos Ah, vaya Lo único que me faltaba ¡Claire! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! Eh, perfecto Ahora sí voy a tener un compañero Y me va a ayudar en todo, ¿verdad? No es que no tengamos las llaves Y no podamos abrir la reja ¡Claire! Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Sí Aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave En uno de esos bolsillos Por desgracia Oh, vaya Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes Al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No Aún Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Sí Claro De entrar Aquí en En este juego Vamos a encontrarlo Claro Ya sabes lo que hay Sí Deberías irte ya No te preocupes Cuídate también Debes ir Ya Eh Saldremos de esta Los dos Perfecto Ahora yo pues También debería hacer lo mismo Claro Bueno chicos No sé que me voy a enfrentar Aquí adelante Oh Cierto Los dos hijos de la Mejor yo me largo de aquí Mierda, mierda, mierda Vamos a taparlo antes de que se vaya Antes de que entre Diga Pues a dónde te va a ir A él A él A mí me la parte Y yo Sin encambio Uh, la granada Pero ahorita no puedo agarrarla Voy a dejarla ahí de momento Que me cago en la Mierda Ahí está Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Muerte, muerte Ah, el fusible Uh, 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 uh Es que hay muchas cosas Madre mía Pero ¿por qué se están muriendo De un disparo? Eso no es real A ver Es que todavía tengo Todas las cosas Voy a regresar Obviamente Voy a regresar En algún momento Otra vez voy a regresar Por estas cosas Porque bueno Entonces me tengo que agarrar Madre mía Es que hay un montón de cosas Madre mía Es que hay un chingo de cosas Pues no sé Pero la dejo ahí Para que tenga espacio Sinceramente No tengo nada de espacio Chicos Si no se me lo llevaría ¿Dónde está el fusible? Este Acá está Es que madre mía Yo sé que al quitar esto Me voy a encontrar A esos zombies desgraciados Que me habían Mordido Para que sea Ni modo Ay hijo de puta Me espantaste La logo logo Quitando la maldita silla Vienen a querer matarme ¿No? ¿Es porque soy sexy? No puedo evitar que soy sexy Sale solo Adiós cabecita Oye pero ¿por qué pasa? ¿Por qué se mueren Luego luego? Tranquilo Vamos a calmarnos Mi grito Ándale Ahora Acosilla Bueno ya La rompí Nice Oye ya podrías romper la ventana Ya me está castrando tu ruido Ay dios Ya no aguantaba ese ruido De la ventana Bueno pues no me lo quedaron Es una banda Ya es un avance chicos No me emboscaron Me llevo esto La válvula Para la válvula Y ahorita regreso otra vez Ay dios mio La cadenita para abrir las puertas Así que He regresado Hijos de He regresado a matarlos Las puertas Vas afero yo Mierda Mierda Debi Haber Debi No, 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 no. 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 Descarto esto ya que no se puede usar más. Tengo esta cosa. Me voy corriendo de aquí porque me van a matar. Pero como no tengo mi cuchillo, pues no tenía otra opción. Yo sé que no me debería gastar las balas, pero no me quedan muchas opciones. A ver, veamos qué más hay por acá. Pólvora, nice. A ver, nice, nice, nice. Aquí ya no hay nada. Vamos a recargar mi escopeta. ¿Listo? Uy, aquí me hubiera llevado unos tablones. ¡Ay, hijo de la ver... ¡Ay, hijo de tu putísima verga! Se me había olvidado este cabrón. Se me olvidó el detallito. Perfecto, ahora es casi imposible salir de aquí. Pero ya tengo la batería para esa cosa. El código, 9, 15, 7. A ver, voy a ver si puedo conseguir una nota para recordar el código. Tengo una granada cegadora. Esto me va a servir para cegar al bicho ese. Bueno, no sé si se sigue con una granada cegadora, pero no tengo muchas opciones. ¿Qué puedo hacer? Tengo que llevar todo lo que pueda. Vamos con mucho cuidado. No lo veo, pero está por aquí. ¡Mierda! Ay, vale, que eso está cerrado. Esa llave no la tengo. A ver, ¿esto dónde dirige? A la sala de espera. Ok, vamos a pensar que no existe ningún bichito. Y vamos lento, 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 que no me escucha. Tan lento que no me escucha. Ay, hijo de puta, ahí te queda. Voy a combinar esto, chicos. Lo tengo. ¿Por qué hay tanto ruido? O sea, ¿por qué se mueven tantas las cosas? Se supone que solo estoy yo, ¿no? ¡Cúbranse! No, pero te necesito ver antes de que explote. ¿Cuál es el código? Así, mujer, arte y serpiente. Es que no me inventes ahora que me voy a enfrentar a... Ok, me voy a enfrentar al bicho este. Así que, nuevamente. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ay, hijo de puta! ¡Está cegado! ¡Con dos de mis estes cegados, hijo de puta! Bueno, pues... No funcionó. ¡Verdad! La primera muerte, señores. Ahora era... Era, 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 era... Era nueve, quince, siete. Nueve. Un, seis. Siete. ¡Ay, sí, era! ¡Ah, perfecto! Lo que necesitaba yo. A ver, amigo, hay que calmarnos. Serpiente. A ver. Vamos a... Esto aquí. Tendré que cegarlo y... Por... Tierra suerte. Bueno, ya. Demanes, tendré que hacerlo. Es que, ¿dónde está, chicos? ¡No lo veo! ¡Ay, Dios! Es que si voy a... Si salgo corriendo, me va a salir matando el desgraciado. Pero si no lo hago, este cabrón se va a levantar. Un último disparo, por si acaso. A ver, piensa, piensa, piensa. ¿Cómo puedo... A ver, es otra cosa. A ver. ¡Corre! Para, es otra cosa... ¡Suscríbete! Para que veas quién manda, cabrón Vamos, Leon A ver, si me va a salir alguien, pues que me salga Parece que no Eso no recuerdo Ahí está Listo Les dije que en este video lo íbamos a conseguir ¿Dónde está Marvin? Marvin, ya vámonos ¿No te vas a ir Marvin? Vale, es que eso Marvin Bueno, pues yo me voy a ir Marvin Chinga, se me hizo haber visto algo arriba Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Tiene que ir ya a un hospital No, no Yo Sálvate Vamos, podemos Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje Oh, shit, tranquilo, viejo Lo siento Marvin Lo siento Marvin No te fallaré Marvin Yo apoyo a Leon, carajo Bueno chicos, ya saben quién viene y quién se aproxima y quién me va a partir la madre ahorita ¿Qué, qué, qué? Yo quiero acá Ah, chingado Bueno, pues Eso ya está Tendría que llevarme las granaditas Porque Ay, Dios mío El que viene El que viene Este sí no me va a dejar la oportunidad Me tengo que llevar ahora sí Todo lo que tengo Todas mis hierbas Todo, todo, todo Bueno, no es que tuviera muchas cosas Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? No importa Esto, pues, no creo que lo voy a usar Así que Así que Me llevo esto Me llevo esto ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya tengo esa granada Me acuerdo que hay algo Que lo voy a poder subir, es lo bueno Y bajamos Hacia nuestra muerte Nuestra muerte segura Bueno, mi muerte segura Bueno, agarramos la granadation Y, ah, que no tengo la pendejada No sé, conseguí A mí me acuerdo Espero poder desbloquear todo Porque, sinceramente, quiero desbloquear todo lo que hay Pero es que no me acuerdo A ver, vamos a dejar Vamos a guardar Porque, sinceramente, ahora sí va a estar Chito cabrón ¿Qué se puede hacer? ¡Ay! Digo lo mismo, León Digo lo mismo Tranquilo, hermano Vaya Esto dolió, eh Tranquilo, hermano Sabes que yo Echa, ¡corre! ¡Corre! ¡Corre, León! Si no te va a agarrar Bueno, me va a agarrar Me va a agarrar y no Vale, pero Vale, pero Pura pendejada Esta cosa Creo que aquí ya no hay nada Vamos a tratar de pegarlo Permiso Soy hermoso Para morir Carajo Bueno, vamos a tratar de Vanecerlo con estas Vanitas ¿Qué? A ver, combinemos ¿De qué lado vienes? No importa de qué lado venga, no te voy a detener Tranquilo, tranquilo, eh Doctor Virgen, cálmese, por favor Tranquilo, tranquilo, te dije que te acalmaras No tengo elección, tendré que matarlo Sí, bien pensado, Leon No lo había pensado yo A ver, muéstrame el ojito Tengo que aprovechar esta oportunidad y tengo que ir por algo de balas Ay, ya había pasado, ya había, ya había pasado por allí Yo no veo balas, bueno, sí hay, pero no sé por dónde No podía pasar Oye, ya me puedes dejar de seguir Ay, hijo de mal Vamos a calmarnos No, sí, pendejo, por qué me vine acá Ay, ay, aprovecha el bug, aprovecha el bug, aprovecha el bug, aprovecha el bug Ay, Dios mío Ya déjame seguirme Uy, 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 que me matas Oye, tranquilo, hermano Ay, Dios mío, ay, viene Ay, Dios mío, ay, viene Tengo granada, tengo granada Bueno, pues, esa fue la última que me salvé No mames, ya no tengo balas No tengo balas Depende del último tiro que tengo Mierda, ¿dónde está? No, no me jodas, no me jodas No tengo nada, chicos, no tengo nada Me van a hacer una bala Ok, me he espantado Me he espantado No, todavía falta algo ¿Qué, qué, qué me falta? Ah, una llave Oye, hermano, vamos a calmarnos No hay que usar la violencia para estas cosas ¿No crees? Lo único que me queda es que me agarre Y que le quede con la granada Creo que es la mejor opción Ay, pues Me hizo una pinta el cabrón Corre, Leon, corre No corres, nos va a agarrar No, 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 no No, 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 no Ya muere, este puta madre No se muere 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 Vale para pura porquería Porque no tengo ya nada Bueno ya me dieron pólvora Pero necesito otra pólvora Si no como quieres que haga mis Mis cosas No se muere No se muere No se muere Creo que sea todo Es que madre santa es que no tengo nada para defenderme No tengo una pinche pólvora que no me sirve de nada Aquí voy a necesitar dos porque madre mía no tengo nada de ahí a guardarlo porque ya como dije y pues ya para que en otra parte pues hagamos lo siguiente donde vamos a ya estar con AdaWong bueno entre comillas